12 princesas de Disney que fueron llevadas al cine por grandes actrices. Hemos crecido con las películas de animación de Disney, con historias llenas de magos, princesas, príncipes y criaturas encantadas, de modo que cuando llega a la gran pantalla, una nueva versión de estas historias y llamadas protagonizadas por personas de carne y hueso, deseamos sencesamente ir a verla. Por suerte a lo largo de los años hemos podido disfrutar de diferentes adaptaciones con algunos de nuestros actores favoritos. Hoy en el Notica Channel te traemos una lista con algunas de las actrices que han interpretado en el cine a las princesas más conocidas de la factoría de Disney. Te saludo Andrea y recuerda quedarte al final para que veas la respuesta del minijuego del video anterior y participa en el minijuego de hoy. Suscríbete a nuestra familia y dale click a la campanita para que no te pierdas ningún video. Comenzamos. Número 1 Emma Watson En la versión de la película de animación La Bella y la Bestia que se estrenó en el 2017 podemos ver a Emma Watson en el papel principal. Emma hizo un gran trabajo, interpretando a la muchacha diferente del pueblo, que se enamora de una bestia por su interior y no por su aspecto físico. Como dato curioso, Emma Watson precesó el papel de Cenicienta poco tiempo antes porque no quería representar a una princesa de valía. Por el contrario, aceptó ser bella por tratarse de una mujer independiente, convente curiosa, abierta y por considerar que es un buen modelo de seguir. Número 2 Lily James La actriz inglesa que aparecía en la serie Downton Abbey fue elegida por Disney en el 2015 para encarnar a Cenicienta. Disney fue perfecta para el papel por la gran dulzura y elegancia que desprendió. Además de que le aporta cierto carácter y temperamento a la princesa que perdió un zapato. Como dato curioso, este papel fue ofrecido inicialmente a Emma Watson, siendo un rechazado para interpretar a Bella. Finalmente Lily James obtendió el papel por casualidad, ya que ella había hecho el casting para ser una de las malvadas humanastras. Número 3 Lily Cummings El clásico cuento de los hermanos reino Blancanieves regresó a la gran pantalla con un nuevo estilo y varios giros en la trama. Lily interpretó a la princesa que es desterrada al bosque por su malvada malgastra, quien se quedará al frente del reino con todas las riquezas de la joven. En el bosque Blancanieves se encontrará con 7 nanitos ferreros que la llevarán a reclamar lo que es Lee. Como dato curioso, durante una escena de lucha entre la malvada reina y la madrastra interpretada por Julia Roberts y en Blancanieves, la princesa le rozgó un poco el cabello a la actriz que interpretaba a la princesa. Número 4 Liu Chafei La cantante y actriz de 33 años ha sido la elegida por Disney para encarnar a la guerrera Mulan de entre miles de aspirantes. Además, esta joven ha realizado el 90% de las escenas de acción de la cinta, montar a caballo, luchar con espada y combates de artes marciales. Como dato curioso, algunos de los nombres de los personajes han sido cambiados para que fueran más realistas, como Hua Mulan, Chang Yu por Hori Kang, Li Chang por Shen Hongyu, Chen Po por simplemente Po y Fa Yu por Hua Yu. Número 5 El Fanning La película Maléfica fue un éxito en las taquillas de todo el mundo, tanto por su historia novedosa como por contar con un gran elenco. En este caso la encargada de dar vida a la princesa Aurora, tanto en el filme como en su continuación, fue El Fanning, quien derrochó talento con una cuidada y lograba interpretación de la princesa que se pinchó con una rueca. Como dato curioso, quien encarnó a la princesa Aurora de pequeña fue la hija de tan solo 5 años de Angelina Jolie, Maléfica y Brad Pitt, llamada Vivian Jolie-T. Número 6 Naomi Scott La película Nadine de año 2009 fue uno de los rumers más desesperados de Disney. En esta versión podemos ver a un gran y divertido genio interpretado por William Nick, muchas canciones y bastante acción. Naomi Scott fue la encargada de darle vida a Disney. Y con la ayuda de Aladdin salvar a su pueblo y a su padre del malvado Jafar. Como dato curioso, en una de las escenas de la película podemos ver a la fombra mágica de Aladdin haciendo un castillo en la arena. Este castillo es una copia fiel del que aparece en la producción de las películas de Disney. Número 7 Número 7 Número 7 El director James Bobbin decidió continuar en Alice a través del espejo con la desconocida actriz que debutó como protagonista en la primera parte de este filme, la australiana Nia Wasikowska. Este fue el primer papel importante en la carrera de esta actriz que sin duda hizo una gran labor interpretativa. Como dato curioso, seis de los actores de la saga de Harry Potter trabajan en Alice y Kim. Elena Bonham Carter, Francis de la Torre, Alan Rickman, Timothy Spine, Bruce Owen Evans y Paul Whitehouse. Número 8 Kristen Stewart En la película Blanco Amigos y el Cazador del 2012, podemos apreciar a Christine Stewart haciendo el papel de una princesa mucho más guerrera, decidida e independiente de la que estábamos acostumbrados a ver. Además, en esta cinta también hay cambios respecto a la historia original. Como dato curioso, Stewart tuvo que superar el miedo que les tenía a los caballos, a causa de una caída que había sufrido de pequeña en la que se fracturó un codo para rodar las escenas de acción. Número 9 Drew Barrymore Por siempre Cenicienta fue una de las primeras cintas en representar a una princesa de Disney, y también sufrió algunos cambios con respecto a la historia original. En esta versión que tiene lugar en la Francia de la Edad Media, Cenicienta es maltratada por su madrasa malvada, pero gracias a su ingenio y valor encontrará su camino y conocer al Príncipe Henry. Como dato curioso, la famosa actriz ha dicho en varias ocasiones que esta es su película favorita de todas las que ha realizado. Número 10 Lydia Seydoux El cine francés también realizó en 2014 una adaptación de La Villa y la Bestia, en la que Lydia Seydoux encarnó a la bella. En este filme, la actriz parisina mostró su gran versatilidad, libertad creativa y mucha elegancia. Como dato curioso, La Villa y la Bestia ha sido llevada al cine en más de dos ocasiones. Número 11 Mackenzie Massie Mackenzie que solía aparecer en novelas y series estadounidenses fue la encargada de dar vida a Rapunzel, la princesa de la larga melena, en la película En el Bosque. Este filme es la versión de Disney del musical del mismo nombre. Como dato curioso, esta cinta es la primera adaptación de un musical de Broadway que ha producido Disney. Número 12 Anna Kempley Anna Kempley es una habitual de los musicales y no ha educado con su interpretación de la famosa Cenicienta en la película En el Bosque. La actriz comparte créditos con artistas de la talla de Meryl Streep y Johnny Deer. Como dato curioso, los decorados eran tan reales y tan logrados que conontraron, Anna Kempley, Meryl Streep, Meryl Streep, Meryl Streep, Meryl Streep, Dale a la campanita para que te avise cuando lo subamos y no olvides suscribirte y darle like a este video si te gusto. Hasta la próxima. Meryl Streep Meryl Streep Gracias por ver el video.